Estamos aquí con nuestra segunda entrevista del día y por supuesto ahora vamos a hablar de un tema que usted tiene que prestarle suma atención. Sí, está con nosotros Williams Medrano, él es coach financiero. Ya usted sabe por qué le dije que hay que prestarle atención a lo que va a decir este caballero. Buenos días, Williams, ¿cómo está todo? Un placer, Mari Carmen, un placer, Yudelkis y Miguel. Y buenos días, República Dominicana. Aquí estamos para llevar las noticias que no son tan halagüeñas. ¿Y por qué? A muchas personas. ¿Y por qué? Porque en tiempos de turbulencias económicas, en tiempos de inflación a nivel global, la gente dice, la gente está como asustado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos va a ir a nosotros los dominicanos? Lo que vivimos en República Dominicana, ¿hasta cuándo se va a seguir viviendo como esta burbuja económica que estamos viviendo? ¿Y hasta cuándo se va entonces? Y esta inflación, todo está caro, Williams. Y este mundo tan convulso, digamos, en términos económicos, pero me imagino que ustedes, los coach financieros, pues se lo dicen a la gente de una forma no muy fea, no muy mala, no muy drástica. Bueno, le decimos la verdad, pero se la decimos elegante, bonito, porque tampoco podemos mandar a la gente a que se suba a un puente. Exactamente. O que tome una soga y que crea que el final feliz o el final de la vida o de una crisis o de una turbulencia como la que vivimos hoy, se puede terminar únicamente cuando tú tomas medidas catastróficas. No, 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 no. William, ¿y qué tú tienes que decirnos hoy como coach financiero? ¿Cómo está la República Dominicana? ¿Cómo la economía? ¿Qué representa para esas personas que quizás quieren emprender algún negocio? ¿Qué tú le aconsejas? ¿Cómo está la situación? Mira, te voy a responder esa pregunta. El país nuestro, gracias a Dios, es uno de los países que en América Latina y en las últimas décadas presenta números bonitos, porque presenta un país en crecimiento. Una economía que lleva más de dos décadas, creciendo consecutivamente cada año, mantiene al dominicano con esperanza de que las cosas pueden mejorar. ¿Qué afecta directamente al dominicano, no solamente por la situación, sino por el dinamismo económico que vive? Que un gran porcentaje de los dominicanos carece de educación financiera y por eso tú ves que en nuestro país grandes artistas a veces ganan muchísimo dinero, también deportistas manejan sumas exorbitantes de dinero, también emprendedores. Llega una época que agarran como una ola a su favor, hacen dinero industrial por épocas, por año, pero de repente la deficiencia de los conocimientos financieros hace que estas personas, sin tú darte cuenta, sin darle un seguimiento, porque tú crees que su bonanza, que su estabilidad económica va a permanecer, porque es mucho lo que ha ganado, de repente tú te sorprende cuando dices, no, que fulano está quebrado, que fulano le debe dinero al banco, que el banco le está quitando las propiedades, que el banco le está quitando las casas. Entonces, para que no llegara a ese punto, ¿cuáles son esos tips que usted le puede dar a la gente para que se agarre de ahí? Mira, en tiempo como esto de inflación, la gente debe tratar primeramente de asegurar lo que tiene en sus manos. Si tienes un negocio, tratar de cubrir los escapes, evitar los escapes en ese negocio. Si no tienes un negocio y tienes un ahorro en el banco, tratar de que ese ahorro no simplemente quede ahorrado, como dijo en estos días la supertenencia de banco, que en República Dominicana los ahorros han crecido 66.88% en los últimos cinco años. ¿Y qué significa eso? Eso es buenísimo, eso dice que el dominicano ahorra, eso dice que el dominicano tiene dinero ahorrado, del Producto Interno Bruto que tiene República Dominicana. No, y quizá tampoco quiere invertirlo también. Por eso voy. Indica esto que no es malo, sino que el dominicano le gusta ahorrar, pero que tiene el dinero, según este dato de la supertenencia de banco, tiene el dinero en ahorro simple, Yudelkis. ¿Qué es ahorro simple? Tener el dinero en una cuenta simple, donde la inflación te absorbe ese dinero. Pone ese dinero a plazo fijo quizás. O sea, certificados financieros y ese tipo de cosas. Puede ser. ¿Cuál es la herramienta más? Pero a veces usted tiene, por ejemplo, medio millón de pesos, que quizá en una época, va a poner, 10 años atrás, era un buen dinero, pero se ha devaluado un poco ese dinero. Correcto. Quizás ahora lo más conveniente no es ponerte un certificado financiero, por ejemplo, de uno o dos años. ¿Cuál es la manera? ¿Cómo reinvertir ese dinero para que gane más intereses? Mira, voy para allá. Tú puedes darle a ese dinero, primeramente puedes llevarlo, porque tú no sabes qué tú puedes emprender mañana. O sea, ve a tu oficial de cuenta y dile, mira, yo quiero que tú me cambies o me sustituya la cuenta de ahorro simple que tengo por una cuenta de ahorros de las cuentas que ahora tienen los bancos que te pagan por esas cuentas. Todos los bancos tienen esas cuentas que te pagan. Y ese dinero sigue siendo tuyo y lo puedes buscar a la hora que tú quieras buscarlo. Eso es cuando tú mueves el dinero de cuenta simple a una cuenta que se puede llamar cuenta de ahorro más, cuenta de ahorro productiva, cuenta de ahorro joven, cuenta de ahorro... Depende del banco que tú vayas. Esa es una. Segundo, tú puedes hacer que ese dinero, hacerlo en un certificado a la vista. ¿Qué es un certificado a la vista? Un certificado financiero que te va a generar un interés mensual que puede ser más o igual a la inflación, pero el dinero tú puedes también buscarlo cuando tú quieras buscarlo. Tercer elemento, lleva tu dinero entonces a un certificado financiero a seis o a un año, te van a pagar los bancos... O sea, seis meses, seis meses. A seis meses o a un año, te van a pagar los bancos hoy, Mari Carmen, los bancos te están pagando hoy desde un 9% hasta un 12% por un certificado financiero. ¿Y subieron la tasa entonces? Sí. ¿Y eso dependiendo de la cantidad? Estaba como a un 7, un 8. Sí, depende de la cantidad que tú lleves. Pero recuerda que como han subido los intereses para los préstamos, así como también han subido los intereses en la pasiva. El banco te paga más por tu dinero ahora porque te está cobrando más por tu préstamo. William, ¿cómo está la tasa de inflación en el país? En el país estamos oscilando entre un 6.80 a un 7% la inflación. Es decir, que si tú tienes un dinero, por ejemplo, un millón, Mari Carmen, por ejemplo, que tiene que tener dos o tres millones ahí. Sí, gracias, gracias. Mari Carmen tiene tres millones de pesos, que es así. Tengo cinco. Cinco, excelente, excelente. ¿Quiere poner eso, abrir un certificado, por ejemplo? En un apartamento, me cuesta esa cantidad. Dale, dale, dale. ¿Quiere abrir un certificado con esos tres millones que tiene ella? Sí. Lo recomendable es que esa tasa del banco sea mayor a la tasa de inflación. Por supuesto. Debe ser así. Sí, porque lo que estamos hablando es de cómo tú retener tu dinero a pesar de la inflación. Si ella lo certifica, si tus cinco millones tú lo certifica, por ejemplo, un 11%, que eso tú lo consigues con cualquier banco hoy, un 11%, y la inflación está un 6, un 6, ¿verdad? Un 6.80. Tú te estás ganando todavía un 4, un 5% por encima de lo que te está quitando la inflación. Es un buen negocio. Es un buen negocio. Por el momento. Lo que no es buen negocio es que tú tengas tu dinero ahorrado en una cuenta simple. Se te está el dinero desvaluando y la inflación te va a dejar sin dinero en pocos años. William, otra cosa, William, perdón, Miguel. Las personas que tienen deudas, hay personas que le cogen prestado hasta Jesucristo si viniera y le prestara dinero. Vieron camarógrafo. A todo el mundo, a todo el mundo. Aquí hay personas que por los pocos recursos que manejan, pues bueno, viven ahogados en préstamos informales. Digamos, a esos usureros que te cobran, no sé cuánto es, al 20%. Y no solamente eso, William, lo que cogen un préstamo, no bien ha saldado el préstamo, se meten en otro préstamo en otro sitio y viven de reengacho en reengacho. O sea, como una gente que tenga, que gane, qué sé yo, menos de 50 mil pesos, menos de 40 mil y le deba hasta Jesucristo. ¿Cuál es el consejo para tú, si en algún momento te llega la luz y quieres organizar tu finanza, pero tú tienes tanta deuda, cómo calificarla? Deuda mala, muy mala, ¿cómo se hace para ir? ¿Qué es recomendable? ¿A todo le pongo un granito de arena o cómo lo hago? Lo primero es, como dice, por ejemplo, la esposa mía, si te llegó el 20, no sé, ella usa mucho ese término, si te llegó el 20, lo primero es que te sienta a calcular cuál de las deudas que tú tienes te está cobrando más intereses. Es lo primero. Si la que te está cobrando más intereses, entonces trata de empezar a pagar esa primero. Por ejemplo, los prestamistas que te cobran un 10, un 20, un 15, semanal, mensual, un 30, págale a esos prestamistas. Si tiene la tarjeta de créditos, Judel, que están bien, con problemas de atrasos o te enganchaste en el saldo mínimo, también sáldala. Porque el interés más caro de la bolita del mundo es pagar el saldo mínimo a las tarjetas de créditos. Increíblemente esto, el 88% de los dominicanos, tuyo y mío, Judel, que están pagando mal las tarjetas de crédito. Ya iba con ese tema de las tarjetas. Por eso es que la gente aquí le es tan difícil despegar, porque están atados al piso con un blo de ocho, hace años pagando tres y cuatro tarjetas de crédito. Con una pagan la... con la visa pagan la American Express, con la American Express pagan la Mastercard, con la Mastercard pagan la de otro banco. Y están en un círculo vicioso que ni el diablo de ahí lo va a sacar si no se organizan financieramente. Esa gente que está acostumbrada a tener a la vez cinco tarjetas de crédito de diferentes bancos, eso es algo saludable y también, para la gente que no tiene costumbre de utilizar tarjetas de crédito, siempre es mejor pagar al corte el total que en ese tipo de cosas. Yo no recomiendo nunca más de dos tarjetas de crédito. Si tú eres empresario, Miguel, si tú eres empresario, tú puedes tener cinco. Si eres empresario y si la estás usando para capitalizar o suplir el inventario de tu empresa. Si es para uso personal, con dos es suficiente. ¿Por qué? Porque con dos tú puedes aprovechar las ofertas que tienen hoy los establecimientos comerciales, que están hoy exorbitantes. Estoy viendo a la prensa desde hace una semana con un descuento de un 55, un 60%, un 20%. Usted dijo que tiene esposa, tiene que abocar. Y la gente se vuelve loca ahora porque cree que esos descuentos muchas veces son reales. Esos descuentos muchas veces no son como se pintan en el periódico. No recomiendo más de dos tarjetas. Y segundo, ¿cuál fue tu otra pregunta? No, hay gente que, por ejemplo, usted dijo que siempre le paga el mínimo, pero es recomendable, por ejemplo, entre los cortes y totales. Mira, hay dos fechas importantes que tú debes tomar en cuenta. Hay dos fechas importantes que debes tomar en cuenta cuando tú usas tarjeta de crédito. Primero, ¿cuándo te corta la tarjeta de crédito? Siempre te va a cortar finalizando el mes o iniciando el mes. Cuando te corta, te hacen un resumen de todo lo que tú consumiste en ese mes. Esa deuda te cortó y te dice, mira, Yudelkis, tu tarjeta cortó este mes con un consumo de 80 mil pesos. ¡Uy! Cuando te corta, al día siguiente tú la puedes seguir usando porque tú tienes para pagar esos 80 mil pesos hasta 24 días más. Porque si tú supieras usar bien la tarjeta de crédito, es un regalo que el banco te hace. Los bancos, aunque es el mejor negocio de los bancos, porque el 88% la paga mal, pero el que la sabe usar es un capital que el banco te presta sin pago o sin interés hasta por 55 días. Exactamente. 30 días en el corte y 21 o 25 días más para que la pagues. Entonces, si tú cuentas, primero de mayo la empecé a usar, me cortó el 31 de mayo, tuve ahí 30 días. Ahora me dice el banco, tienes para pagarla, Williams, hasta el 23 de junio. 30 días más 23 días son 53 días gratuito. Y en esa fecha que tienes que pagar, ¿sería recomendable pagarlo uno o dos días antes o después? Págarla un día antes o el mismo día. Después jamás. Ok. Si la paga después, vas a pagar el interés más caro del mundo. Recuerda que las tarjetas de crédito te cobran tres tipos de intereses. Ahora un interés diario, un interés mensual y un interés anual. Señores, ustedes yo espero que hayan tomado apuntes. Porque se lo dije desde el principio que le prestaran suma atención porque yo le conozco y sé que esos consejos, esos tips iban a venir. Faltan otros, ya serán más adelante, ¿verdad? Que lo invitaremos otra vez a Desperte de Red para que termine de plantearle a usted lo que tiene que hacer para con su situación crítica o no, pues pueda avanzar. Mientras tanto, vamos a ponerle un punto ahí a esa entrevista y darle las gracias a Will. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!